Música 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 Atención Esta canción Él es el Dormir Obríguez Le va a dar el nombre A nuestros próximos Y dice Cuando el Padre de Dios Sale En septiembre Hago la aclaración Es solo una canción Una canción de personal Es una canción Y dice Atención Que tuve una parada Que tuve una parada Y la novia de un amigo Y la mujer Que el vecino Se pusieron a su mano Y comenta Más lo presente Y comenta Más lo presente Ojo Añérele mía Me volcó la boya mía Dejo en calabacita Música 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 Música